Muy buenos días, son las 6 de la mañana con dos minutitos ya listo con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora. Como ya le hemos estado comentando en días anteriores, estamos ya amaneciendo con temperaturas bastante frescas provocado por la masa de aire frío que impulsaba al frente frío número 40 de la temporada. Hay que recordar que el día de ayer amanecimos con 20, 21 grados centígrados. Hoy la mañana se registra en 13 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste a 5 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 46% y la presión atmosférica elevada en 1023 milibares. Mientras tanto, para el día de hoy se espera un cielo mayormente despejado y la temperatura máxima llega a alcanzar hasta los 22 grados centígrados. Tómalo en cuenta que todavía jueves y viernes disfrutamos de cielos despejados con temperaturas mínimas de 10 y 11 y máximas de 23 y 24 grados. A partir del día sábado se nubla el cielo, aparece la probabilidad de lluvia mínima de 13, máxima de 23. Y para domingo y lunes rápidamente sube el termómetro a valores máximos de 27 y 31, mientras que las mínimas continuarán frescas entre 14 y 16 con cielos parcialmente soleados. Entonces, Alicia y Claudia, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por levantarse con nosotros. Esta mañana el termómetro está manteniendo una temperatura muy fresca, 12 grados centígrados. Desde inicios de semana les estuvimos alertando de estas condiciones que iban a cambiar a partir del día miércoles. El viento proveniente del noreste a 16 kilómetros por hora, la humedad se mantiene con el 46 y la presión atmosférica elevada en 1024 milibares. Mientras tanto, en el área metropolitana, ¿qué es lo que tenemos? También están registrando valores de temperatura frescos. Van desde los 10 grados hasta registrar los 15 grados centígrados para San Pedro. Tenemos también 10 en García, en Santa Catarina, en Obispado, 12 en Escobedo, en Guadalupe, 13 en San Bernabé, en Estanzuela, 12 también para Cadereyta y Juárez. El día de hoy dominará un cielo mayormente despejado, se aleja la probabilidad de precipitación. Seguirán registrándose rachas de vientos moderadas en el transcurso del día en los estados tanto del norte como del noreste del país. La temperatura máxima para hoy aumenta a tan solo 22 grados centígrados. Durante la noche disminuye nuevamente el valor a 16 grados. Para que lo tomen en cuenta, el día de mañana todavía continuamos con ambiente fresco. Jueves y viernes cielos despejados por las mañanas. Los valores mínimos estarán oscilando entre 10 y 11 grados durante la tarde. Las máximas manteniéndose entre 23 y 24. Continuamos para el día sábado con una mínima de 13, máxima de 23. Un cielo completamente cerrado. Se activa la probabilidad de precipitación. Para domingo, cielo parcialmente soleado, mínima de 14, máxima de 27. Y el lunes iniciamos nuevamente la semana laboral con un cielo completamente despejado, mínima de 16. Y nuevamente el calor se hace presente con una temperatura máxima de 31 grados centígrados. Vemos a continuación al frente frío número 40. Cómo se extiende sobre la península de Yucatán. Este sistema frontal está causando nublados y precipitaciones muy fuertes para Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y lluvias aisladas en algunas localidades que se encuentran en la mesa central. Además, continuamos también con evento norte. Este evento norte estará alcanzando rachas de hasta 100 kilómetros por hora registrándose sobre el litoral del Golfo de México. La masa de aire frío que impulsa este sistema frontal mantiene la baja de temperatura, sobre todo por la mañana y por la noche, en estados del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Vemos a continuación cómo en Chihuahua amanecemos con un valor de 2 grados. Para la tarde la máxima llega a los 18, en Saltillo 0 grados se registra la mínima esta mañana. Para la tarde la máxima llega a los 15 grados. En Tijuana alcanzamos los 28, 28 también para Guadalajara. Un intenso calor en Acapulco con 33 grados y un cielo completamente despejado. Seguiremos con probabilidad de lluvia para Veracruz. La máxima llega a los 25 grados. Cielos despejados en Torrión, en Mazatlán, en el DF parcialmente soleado. Mínima esta mañana de 11. Para la tarde la máxima llega a 25 grados. Condiciones también despejadas en San Antonio, en Laredo y en Houston, en donde los valores máximos oscilarán entre los 17 y los 21 grados centígrados. Nos completaremos un total de luz solar de 11 horas con 31 minutos y la próxima fase lunar cambia el 1 de marzo a cuarto menguante. Esto ocurrirá a las 16 horas con 11 minutos. Hasta aquí con mi reporte vuelvo en unos minutos más con más información. Muy buenos días. 58 minutos, 57 minutos aquí en el centro de la ciudad. La temperatura es de 12 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste, ligeros a 16 kilómetros por hora. La humedad con el 46% y la presión atmosférica se mantiene en 1023 milivares. Esta mañana en el área metropolitana, tal y como le estuvimos informando desde el día lunes, amanecimos con temperaturas frescas. Los valores van desde los 10 hasta registrar los 15 grados centígrados. Para el día de hoy estará dominando un cielo mayormente despejado. Por supuesto, no se esperan precipitaciones a las 12 del día. La temperatura se mantendrá en 21. La máxima llega a 22 grados para hoy. Y durante la noche desciende nuevamente el valor del termómetro a 16 grados. No se espera un día bastante agradable en cuanto a temperaturas y también en cuanto a condición de cielo, ya que estará completamente despejado. No se esperan precipitaciones. Hasta aquí con mi reporte vuelvo en unos minutos más con más detalles. Muy buenos días, José Luis y Claudia. Para todas aquellas personas que van a ir al estadio esta noche, ya sea apoyar a Tigres o también apoyar a los rayados, le comento que la temperatura estará bastante agradable, fresca, 16 grados centígrados. Algún sotercito ligero les vendría de maravilla para evitar cualquier enfermedad respiratoria. En estos momentos aquí la temperatura es de 12 grados centígrados. Tenemos el viento proveniente del noreste a 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 46% y la presión atmosférica en 1024 milívares. Como amanece el área metropolitana, las temperaturas que se registran van desde los 10 grados hasta alcanzar los 15 grados centígrados. El día de hoy, como ya le he estado comentando, estará dominando un cielo mayormente despejado. Por supuesto, no se esperan precipitaciones, tiempo estable y seco, con temperaturas bastante frescas. Tendremos una temperatura de 21 grados centígrados a las 12 del día. La máxima llega a los 22 para la noche, desciende el valor a 16 grados centígrados. ¿Y qué es lo que nos espera en los siguientes 5 días? Pues bueno, nuevamente estaremos disfrutando de temperaturas agradables al amanecer y durante la tarde, con mínimas de 10 y 13 grados centígrados. Valores máximos de 23 y 24. Jueves y viernes, cielo completamente despejado. A partir del día sábado, se nubla el cielo, se activa la probabilidad de precipitación. El domingo estará parcialmente soleado. El lunes iniciamos la semana laboral nuevamente con un cielo completamente despejado. Mínima de 16 y máxima que se recuperará rápidamente hasta llegar a los 31 grados centígrados a la sombra. Esto hasta inicios de la próxima semana. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo en media hora con más información. No le cambien. 11. El verde, pues más o menos el verde de la bandera. Claro que sí, es el verde bandera, exactamente. Oye, qué cambiazo de clima. De la tarde de ayer de 35 grados. Ya en la noche ya iban 20 grados centígrados y amanecen las temperaturas por ahí de 10. Bastante frescas en todo el área metropolitana. Estuvimos amaneciendo con valores entre los 10 y los 15 grados centígrados en algunos sectores. Y bueno, los vientos también que se estuvieron sintiendo el día de ayer, bastante fuertes. Algunos moderados. Y esto todo debido al paso del frente frío número 40, que de momento está causando muchas lluvias al sureste mexicano. Exactamente, pues platícanos qué va a pasar, porque mira, ayer a esta hora, Mónica, andábamos cerca de 33 grados y ahorita nada más 19. Así es, ¿de aquí en el estudio, Mauro? Cinco. No, aquí cinco. Cinco bajo cero. Cinco bajo cero. Platícanos, Gaby. Vamos entonces con toda la información rápidamente. Les platico. 19 grados centígrados, como bien dicen, en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos en este momento, tenemos el viento proveniente del noroeste, ligero a 10 kilómetros por hora. La humedad se mantiene baja con el 34% y la presión atmosférica en 1.026 milivares. Dominando un cielo completamente despejado a lo largo del día. Para todas aquellas personas que van a ir a apoyar a los tigres o a los rayados. Les comento, durante la noche la temperatura irá en descenso hasta llegar a los 16 grados centígrados. Bastante agradable, fresco estará el termómetro en el transcurso de esta noche. Cielos completamente despejados, nulo el pronóstico de precipitación. En los siguientes cinco días continuamos con un ambiente fresco, un cielo completamente despejado todavía para jueves y viernes. Mínimas frescas de 10 y 11 grados centígrados que se registran al amanecer. Durante la tarde un ambiente también agradable, templado, 23 y 24 grados con cielos completamente despejados. El día sábado se nubla por completo el cielo, aparece la probabilidad de precipitación. Continuamos con ambiente fresco por la mañana 13 la mínima para la tarde máxima de 23. Y es el domingo cuando comienza ya a ascender el termómetro, tendremos una máxima de 27 grados. Y el lunes comenzamos la semana laboral con un cielo completamente despejado nuevamente, marcando el termómetro una mínima de 16 grados y durante la tarde la máxima llega a los 31 grados centígrados. Vamos ahora con esta otra imagen. Le platico al momento de enviar a los pequeños a la escuela, recuerden que estaremos amaneciendo con temperaturas frescas en la casa. Las mamás envían a los pequeños bien abrigados 10 grados centígrados. Marcará la mínima por la mañana. La salida, una salida con temperaturas también frescas de 22 grados centígrados. Y continuamos ahora con la imagen de satélite, le explico lo que sucede esta tarde en nuestro país. Y es que tenemos al frente frío número 40 de la temporada que ya se localiza extendido sobre la península de Yucatán. Es este sistema frontal que está trayendo consigo todos estos cambios en cuanto a las temperaturas. Estaremos amaneciendo y también durante la noche con temperaturas frescas en los estados también del norte, centro y oriente del territorio nacional. Y por supuesto en el noreste mexicano, en el sureste de nuestro país, todo aquello como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, se prevén lluvias importantes, fuertes, con cielos completamente cerrados debido al frente frío número 40, además de generar rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Es la información hasta el momento en lo que sucede en nuestro país en el transcurso de este día. Bueno, pues sí, un día muy fresco al paso de este frente frío. Vaya que han cambiado todas las temperaturas, no solamente de la franja norte del país, del oriente y ahora inclusive ya de la península de Yucatán. Este frente frío, imagínate la potencia que requiere la naturaleza para mover una masa de aire frío a todo lo largo del país y bajar la temperatura 20 grados centígrados en menos de 12 horas. Oye, a mí me encanta cómo explica Gaby. Ay, qué límite, bárbaro Gaby. Gaby, no, 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 Gaby, te avientas. Sí, por eso, Gaby es una profesional y mi respeto es para Gaby. Oye, Gaby, fíjate que... Voy a venir más seguido. No, es que lo haces muy bien, la verdad. Yo como televidente ahorita que te estaba viendo y decía, guau, ¿cuál es la información de Gaby? No me quedó ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Maravilloso, muy bien, Gaby. Y fíjate, estos frentes fríos son parte de un... Si no le gusta el clima en Monterrey, regrese... Regrese en cinco minutos. En cinco minutos. No, el día siguiente ya es mucho, o sea, qué bárbaro. Lo que estuvo grueso fue la nevada y el día siguiente el calorón. Exactamente. Y dices, ¿cómo? A principios de febrero la nevada y ayer 35 grados centígrados. Y ahorita, ¿qué tal? 21 grados. Y ahorita 21. Súper agradable, ¿no? Y así seguiremos. Yo por eso mejor me cambié de este lado del escritorio, porque de aquel lado no le entiendo. No, Mauro Morales. ¿Y a qué lado, Gaby? Porque trae manga tres cuartos. Yo tengo frío. Pero la gente debe de saber que aquí es un hielo. Por eso estamos, mire, todos así, no crea que muy educaditos. No, porque tenemos mucho frío. Mira, eso es lo bueno de los hombres. Siempre traes aquí. Sí, pero... Y zapatito con calcetita y por... Ah, claro. Dice mi mamá siempre, por el frío entra, pues... Ajá, por los pies, ustedes bien a gusto, con calcetita y una, pues muriéndose de frío. Claro. ¿Qué le hacemos? Sufre mucho. Tréganme cobertores. Exacto. A ver, Gaby, ¿qué va a pasar? Ok, vámonos rápidamente con la información. 21 grados centígrados es lo que nos marca el termómetro aquí en el centro de la ciudad. Tenemos el viento completamente en calma. La humedad se mantiene baja con el 31% y la presión atmosférica en 1025 milíbar. Es bastante elevado. El día de hoy amanecimos con temperaturas bastante frescas en el área metropolitana. Y van desde los 10, 13 grados centígrados hasta alcanzar los 15 grados. Para hoy la máxima estima llegue hasta los 22 grados centígrados con un cielo completamente despejado. Y para todas aquellas personas que van a apoyar a su equipo, ya sea tigres o rayados, les comento que durante la noche, a la hora del partido, la temperatura nos marcará los 16 grados centígrados. Bastante agradable, fresco que seguiremos. Y en los siguientes dos días cielos completamente despejados con valores frescos al amanecer. Las temperaturas mínimas oscilando entre los 10 y los 11 grados centígrados. Para la tarde los valores máximos entre los 23 y los 24 grados. El día sábado se nubla por completo el cielo. Se activa la probabilidad de precipitación. La mínima nos marca los 13 grados. La máxima llega hasta los 23 grados. Y es a partir del día domingo cuando viene también el ascenso ligeramente ya de temperaturas. La máxima marcando los 27 grados. Todavía dominando un cielo parcialmente soleado. Y el lunes iniciamos la semana laboral con un cielo completamente despejado. Valor mínimo de 16 grados y máxima llegando hasta los 31 grados centígrados. Continuamos ahora con el siguiente gráfico. Le comento al momento de enviar a los pequeños a la escuela. Abríguelos muy bien el día de mañana ya que estaremos amaneciendo con temperaturas de 10 grados centígrados. Durante la tarde a la salida de la escuela la temperatura estará marcando entre 21 y 22 grados. Continuará fresca tal y como se registra en este momento. Y bueno, en el área metropolitana que es lo que sucede el día de hoy. Tenemos al frente frío número 40 de la temporada que se localiza sobre la península de Yucatán. Es este frente frío el que está causando toda esta inestabilidad en los estados del sureste mexicano. Estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Se prevén lluvias muy fuertes, intensas para el transcurso de esta jornada. Además, este frente frío ha dado lugar a un evento norte. ¿Qué es evento norte? Son los vientos del norte con rachas bastante fuertes de hasta 100 kilómetros por hora que se registran el día de hoy sobre el litoral del Golfo de México y sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Conforme vayan avanzando las horas, irá en descenso esta rachas de vientos llegando hasta a lo mejor a los 40, 50 kilómetros por hora. Tenemos también la presencia de ambiente fresco, sobre todo en los estados del norte, centro, oriente y por supuesto en el noreste del país. Esto para los siguientes días, en la mañana y durante la noche. Y bueno, es la información hasta el momento, compañeros. Tendremos días bastante frescos de temperatura. Así que no se asusten, no vienen cambios importantes todavía. Bueno, pero este cambio ya más bien ya pasó. Y fíjate, este sistema invernal muy potente en Estados Unidos, en Luisiana, en Mississippi, ocasionó tornados. Y pues desafortunadamente los tornados se llevan muchas casas, se llevan trailer parks y se llevan todo lo que encuentran a su paso. Sí, es una pena. Y luego también días anteriores se estuvo registrando granizo también. Y todo esto es parte del mismo sistema invernal que se presenta en los Estados Unidos y a nosotros en México nos viene a llegar la última parte de todos esos sistemas frontal en forma de estos descensos de la temperatura. Así que, Gaby, pues estamos adelantados ya los siguientes días de cómo vienen las condiciones. A disfrutarlos ahorita, a disfrutar el fin de semana, probablemente se presente lluvia el sábado, pero el domingo se compone la situación, cielo parcialmente soleado. Y ya el lunes, nuevamente calorcito. Nuevamente 30 grados. Pues cambios en el clima y cambios también en los precios, Mauro Morales. A ti también te platico, Gaby, porque eres ama de casa, cocinas muy rico y esto nos perjudica porque en plena época de cuaresma, Mauro, para hacer la limonada pues ya le vamos a pensar, para hacernos palitos ya le vamos a pensar porque también hubo cambio, subieron los precios.